...de la red inalámbrica de todo el Cerro Juli, servicio a cargo de la empresa Claro, que puso en funcionamiento su red de fibra óptica. Bueno, como ustedes saben, nosotros empezamos Claro como una empresa de telefonía móvil, hoy día somos una empresa de telecomunicaciones y ofrecemos este tipo de servicios fijos. Entonces, la fibra óptica nos permite tener cableado la mayor parte de la ciudad o varias ciudades donde podamos ofrecer estos servicios de internet a alta velocidad, el servicio wifi, y bueno, también televisión por cable y telefonía fija. Entonces, el tender estas redes de fibra óptica nos permiten dar una mejor oferta al público. De esta forma, dos de los servicios esenciales se cubrieron con empresas que incluyeron dentro de su colaboración al CADE a personal arequipeño que quedó más que capacitado para ofrecer sus servicios en otros eventos similares que coloquen Arequipa en los ojos del mundo.